De tus manos ya aprendí a beber agua Fui gorrión que se quedó preso en tu gaula Porque yo corté mis alas y el alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo yo te amaba Fue mi canto para ti siempre completo Sin ti no pude volar en otro cielo Porque me dejaste solo, confundido y olvidado Y otra mano me ofreció el fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Me golpiste, me cansé Vete a volar a otro cielo Y deja abierta tu gaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dale De bebé Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera sido ayer lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya que ganaría Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte Te colpiste, me cansé Vete a volar a otro cielo y deja abierta tu jaula Tal vez otro gorrión caiga, pero dale Bebe, bebe Fue gorrión que se quedó preso en tu jaula, preso de amor Porque me dejaste triste y solo y otra flor me dio su amor Fue gorrión que se quedó preso en tu jaula, seguro que sí, preso de amor Y ahora que vienes a buscarte en mí, si todo lo que tengo te lo di Fue gorrión que se quedó preso en tu jaula, como dice, preso de amor Yo que la quería que daba la vida por ella, pero eso se acabó Este es el sello mami, siempre activo hasta el techo Como dice, fue gorrión que se quedó, prisionero en tu jaula y el amor me rescató, preso de amor Así, así seguro de herida, cuando te rompen el corazón, fue gorrión que se quedó Y ahora quieres revivir lo nuestro y ya no hay solo yo, preso de amor Lo que un día fue hoy no será, lo que pasó ya pasó Música 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 Música